El Teatro Tomás Terry, la Sala Ateneo, el Otrora Cine Prado, la Plaza de Actos y el Café del Terry son las locaciones que durante el fiestón, como también se le conoce al evento, acogerán a más de una decena de agrupaciones del panorama musical de la isla. Siempre es un propósito de los organizadores del festival, del director artístico, presidente, Jorge Luis Fobaina, de Miguel Cañéas, de que se mantenga ese espacio en la Plaza de Actos. Empezamos a las 8, la sala principal, 9 y 30 en el Ateneo, que puede ocurrirse un poquito, ustedes saben, la dinámica de un festival en la misma locación, 11 de la noche, Café de Actos, 12 de la noche, Plaza de Actos y 11, la igreja, ¿no? ¿Escontáneamente no hay Café de Actos? La igreja. Los artistas cienfuegueros se suman también a las celebraciones. Cada noche habrá un espacio para distintos géneros, programa que ofrece un amplio diapasón para todos los públicos. Las entradas estarán a la venta antes de cada función con un valor de 150 pesos. Es la primera vez que nos vamos a presentar en este festival. Como decía anteriormente, estoy muy agradecido con el comité organizador por la oportunidad que nos está dando. Nosotros somos fundadores del festival, estuvimos desde la primera edición, y siempre hemos sido, como bien dicta el perfil del festival, una alternativa al gusto imperante, digamos al gusto más generalizado y algo diferente para que el público aprecie. Y siempre ha tenido muy buena sensación el rock dentro del festival. ¿Cuál es la presentación que ustedes tienen diseñada? ¿Qué es lo que puede ver el público cuando llegue? Bueno, vamos a estrenar temas, de hecho, del disco que estamos produciendo en este momento. Vamos a tocar el tema del disco Dress of Banner, que es el anterior, y tocando cosas viejas de los inicios de la banda que hace rato no se tocan, porque estamos celebrando el venta aniversario. No pierdas la costumbre de iniciar con fiesta tu verano. Traemos música, energía. Así, con música y variadas presentaciones, abre la etapa estival en la Ciudad del Mar. Alien Armas Enríquez, Notizur.